En el video de hoy te voy a mostrar cómo hacer para cultivar el diente de león ya sea a partir de plantas que podamos recolectar o si no, directamente desde las semillas para que puedas iniciar el cultivo de esta planta directamente en tu casa. Y en cuanto a la siembra, vamos a recolectar todas las semillas que podamos en el momento en el que estén lo más desarrollada posible. Y las flores del diente de león empiezan con un pimpollo que lo vamos a tener así bien cerrado a diferencia, por ejemplo, cuando encontramos la flor que ya tiene las semillas próximas a salir. Este pimpollo se va a empezar a abrir, van a venir los polinizadores por lo general son abejas, vamos a pasar a este otro estadio en donde todos los pétalos amarillos se empiezan a marchitar se ponen de un color un poquito más oscuro a diferencia de esta otra y esto nos está indicando que ya tuvimos una buena polinización y empieza todo el proceso de la fecundación para formarse las semillas. Esto va a seguir avanzando hasta que llegamos hasta esta otra etapa en donde todos estos pétalos amarillos que veíamos acá van a quedar secos en la punta porque es la etapa en donde se están formando las semillas por adentro. Esto por lo general se termina cayendo para que queden solamente los plumeritos porque si no, no van a poder volar en el momento en el que esté totalmente abierto. Y si al momento de recolectar las semillas te encontrás con flores de este tipo o que se encuentran en esta otra etapa, le recortás el tallito lo más largo que puedas y la vas a dejar en un frasquito con agua a la espera que se empiece a abrir y acá ya tenemos una que si bien está abierta todavía no llegó a estar totalmente abierta y cuando las veas que se abrieron así es la forma ideal para estar cosechando las semillas y ten en cuenta que muchas veces si están así y por ejemplo aumenta la humedad o llueve la planta va a cerrar todo esto de vuelta, vamos a llegar casi hasta un estadio de esta forma pero solamente lo que te va a quedar a hacer es dejarla en un frasquito con agua en un lugar seco adentro de casa y vas a ver cómo enseguida se vuelve a abrir. Cuando ya las trajimos lo que vamos a hacer acá es desprenderlas más que nada de toda esta base donde las une solamente le voy a sacar los tallitos ten en cuenta que el viento y si lo llegas a estar haciendo afuera de casa te puede volar todo esto así que lo vamos a hacer en algún lugar que esté cerrado o que no tengamos mucha corriente de viento y ya tenemos las semillas listas. Como almácigo voy a usar una bandeja importante que esté bien perforada vamos a usar un sustrato que no se encharque para que no tenga exceso de agua porque como tiene una raíz que acumula muchas sustancias de reserva cualquier acumulación de agua puede ser que termine perjudicando esta raíz y las plantas no van a poder seguir adelante. Fijate que lo dejé bastante grueso, esto no va a impedir que germinen porque estas semillas se adaptan a cualquier tipo de condiciones prácticamente por eso es que las vemos en muchos lugares. Y directamente vamos a separar bien todos estos plumeritos la siembra como te decía la vamos a hacer con todos los plumeritos y que nos quede bien superficial para que cuando nazcan empiecen a fotosintetizar. Y ahora te voy a dar el truquito por lo cual estas semillas a veces les cuesta muchísimo germinar. una fina capa de tierra esto más que nada para que el plumerito no vuele si llega a haber viento y lo vamos a regar hasta que veamos que por abajo empieza a salir el agua. Esto nos va a indicar que tenemos todo el sustrato bien humedecido y así como está lo vamos a llevar a un lugar en donde reciba el sol más fuerte del día ese sol del mediodía que por lo general termina deshidratando las plantas pero esto es lo que ayuda a estimular el crecimiento y mejor dicho el nacimiento de todas las semillas de los dientes de león. Es muy normal que durante todo este periodo el sustrato se seque así que solamente le vamos a hacer un riego muy leve por arriba pero no te preocupes si tiene periodos de sequía porque esto es lo que ayuda a toda la estimulación de esta germinación. Y el diente de león como vimos en muchos cultivos que hicimos hasta ahora como puede ser el del arándano, la frutilla tiene una germinación que es totalmente escalonada. Este almácigo lo hice el 15 de agosto y casi tres meses después todavía hay algunas de las semillitas que siguen germinando. Es una semilla que resiste mucho la sequía, mucho las condiciones malas de calor por ejemplo y es por eso que cuando reciben algún estímulo como puede ser el agua o una lluvia empiezan a germinar. Y de este almácigo estuve trasplantando principalmente las que están más desarrolladas a macetas individuales que son las que vamos a poner en un rato en la huerta porque de esta forma le voy a dar más espacio y ya tengo las plantas bien desarrolladas. Si bien el cultivo del diente de león no está muy desarrollado como puede ser por ejemplo de alguna lechuga cuando hagamos este cultivo en casa siempre vamos a buscar de tratar de tener las plantas que nos den mayor cantidad de hojas y a esto lo vamos a lograr cuando lo hagamos a partir de semilla y para trasplantarlas una macetita, el recipiente que tengas lo vamos a regar bien y la ventaja que tiene de hacerlo desde semilla es que desde un inicio vamos a tener la raíz principal bien desarrollada si es que las vamos a cultivar para cosechar raíz y vamos a tratar que esta raíz quede lo más derecha posible para que se desarrolle bien. Esto más que nada porque una de las principales partes de la planta que se consume son las raíces y así vamos a lograr tener un buen desarrollo. Solamente nos queda regarlo bien y acá ya tenemos una planta de diente de león trasplantada y vamos a dejar que crezca un poquito más como pueden ser por ejemplo estas otras para hacer el trasplante directamente en la huerta. Y ahora vamos a trasplantar estas otras que como vinieron de semilla van a tener mucha mejor producción de raíces y es para lo que las voy a usar. Las vamos a dejar en este otro sector. Mirá lo que es esto de raíz. Y acá está la raíz principal. Esto porque vino directamente de semilla. Y un buen riego. No te preocupes que ahora con todo este sol es lo que hace que se estimule todo el crecimiento. Y esta otra que si bien hay tres plantas la vamos a dejar también toda junta. La podríamos separar pero vamos a dejar para que se genere todo esto en el mismo lugar. Esto recordá siempre que la planta cuando están hechas de semillas y empiezan a tener las primeras hojas son las más tiernitas que podemos poner por ejemplo en la ensalada. Directamente regamos y ya tenemos todas estas plantas trasplantadas que las vamos a ver cómo avanzan más adelante. En cuanto a la recolección de las plantas siempre trata de buscar las plantas más grandes porque son las que van a tener una raíz mucho más desarrollada pero más que nada en grosor porque es muy probable que al momento de sacarlas se nos terminen quebrando y vamos a tratar de buscar la mayor cantidad de reserva posible para que sufran menos durante todo este trasplante. Y una vez que las tenemos acá lo más importante de todo es tratar de mantenerle estas raíces bien húmedas hasta que hagamos el trasplante definitivo. Como primer paso a más grande y fíjate acá ya tenemos plantas bien pequeñitas estas serían las ideales porque son plantas que tienen toda la raíz principal bien intacta. Pero si no, a más grande estén las plantas vamos a tener estas raíces bien desarrolladas y lo más normal es que se nos terminen quebrando al momento en el que las estemos sacando. Como podrás ver es una planta que desarrolla muchos brotes laterales que son los que van a determinar el tamaño final de la planta. Antes de hacer el trasplante las vamos a podar todas tratando más que nada que nos queden todas las hojas jóvenes que están acá en el centro que son las que van a formar la nueva planta una vez que hagamos el trasplante. Esto más que nada porque como se perdió mucha raíz vamos a tratar de compensar esta deshidratación que va a tener con la poda de las hojas. Y así como están estas hojas se pueden consumir el problema que tenemos es que va a estar muy amarga por el tamaño que tiene la planta pero esto lo podés dejar en agua caliente por una media hora aproximadamente y pierde bastante todo este amargo que tienen las hojas. Después podés hacer tortillas por ejemplo y acá ya tenemos una planta que si bien tiene las raíces cortadas la tenemos totalmente bien adaptada para que todas estas nuevas hojitas terminen formando la nueva planta más adelante. Voy a acondicionar todas estas otras y te muestro cómo hacemos para seguir. Cuando la planta está más tiernita estas hojas las podés usar directamente en la ensalada porque son mucho más dulces y no tienen ese amargo tan intenso como cuando por ejemplo las plantas son mucho más grandes. fíjate estas están listas para una ensalada y estas como son plantas más pequeñitas porque por lo general las semillas suelen caer una al lado de la otra ya las tenemos, mirá lo que es esta con buenas raíces fíjate lo que es esta planta todas unidas a partir de esta misma raíz y así ya están listas para ponerlas en la huerta. Y siempre recordá mientras que hagamos este proceso salvo que vayamos a usar la raíz pero siempre esto lo vamos a mantener húmedo para evitar que se deshidrate y así como están y estaba viendo justamente esta que por alguna razón la raíz quedó toda cortada y mirá lo que tenemos por ahí adentro cochinilla de la algodonosa y esto suele pasar y acá se ve más también toda esta parte blanca que se viene acá está en la tierra pero esto suele pasar cuando tenemos momentos de mucha sequía y hace que la cochinilla y encima esta particularmente se adaptó mucho a vivir bajo la tierra en cavidades por ejemplo de las raíces en este caso para sacarla una de las formas bien eficiente es un alcohol al 70 o al 80 y de esta forma la vamos a tener totalmente controlada así como están estas plantas las que tienen las raíces más gruesas son las que podemos trasplantar directamente a la huerta siempre que hayamos hecho una buena poda pero cuando tenemos plantas con las raíces más pequeñas y fíjate como tienen todos los pimpollos que van saliendo estas las podemos trasplantar por ejemplo a macetas para darle un tiempo extra a que crezcan y después hacer el trasplante definitivo o cultivarlas directamente en maceta la profundidad en este caso vamos a tratar de hacerlo un poquito más por arriba desde donde se ve el cuello el cultivo en macetas se adapta también muy bien y es una buena forma para tenerla en casa cuando no tenemos mucho espacio una vez que la trasplantamos le vamos a poner una buena cantidad de agua en este caso como las tenemos en maceta las podríamos poner en un lugar que tenga una semi sombra pero que vaya recibiendo buen sol para que enseguida empiecen a salir todos los nuevos brotes y ahora me voy a ir a la huerta a poner estas que como son plantas mucho más grandes tienen más reserva en toda la base de esta raíz y al hacerle la poda son plantas que van a soportar mucho más el trasplante directamente al rayo del sol las voy a dejar en esta hilera que van a estar abajo de estos girasoles que el día de mañana algo de sombra le van a dar pero más que nada quiero que reciban todo este sol para que tapen todo este sector y tenga buena producción más que nada de hojas voy a tratar de dejarlo justo hasta donde están todas las hojas y las hojas se empiezan a poner de color blanco como verás es una zona que le da mucho sol y esto es lo que va a estimular el crecimiento de todas estas nuevas hojas importante un buen riego más que nada durante toda la primera semana hasta que veamos el desarrollo y la aparición de las nuevas hojas que empiezan a crecer y las otras las voy a poner acá al lado porque como son plantas que están bien desarrolladas esto después se va a abrir y va a quedar la mata formada acá que se va a superponer con esta otra y va a quedar todo cubierto y si no tienes mucho espacio lo puedes cultivar directamente en macetas que queden también con buena exposición al sol porque esto va a ayudar a que se formen mejor calidad de hojas y hasta van a llegar a florecer y como está acá a producir semillas y en este caso estas que están bien tiernitas las vamos a dejar para hacer una ensalada que las preparas directamente en la misma ensalada que usas la lechuga que uses por lo general en casa le estoy poniendo esta cantidad más o menos por cada bowl que haga de ensalada y lo puedes guardar directamente humedecido en una bolsa adentro de la heladera y toda esta poda que saqué que esto lo puedes hacer directamente cuando tenés tus plantas en casa y si no como hice recién y las vamos a atar lo que te conviene para secar estas hojas es no hacer atados muy grandes porque en el momento en el que se empiezan a deshidratar no le va a pasar buen aire y esto va a terminar afectando más que nada a todas las hojas centrales entonces lo que hacemos son atados pequeños para colgarlos principalmente en lugares que no reciba el sol más bien que estén a una sombra pero que tenga buena corriente de aire para después poder guardar todo el diente de león seco y triturado para usarlo el día de mañana y la mejor época para hacer todo este proceso de deshidratado es para finales de primavera y durante todo el verano porque es en el momento en donde vamos a tener hojas de mayor tamaño y las colgamos así ten en cuenta que ahora quedan así bien derechos pero cuando se secan como se deshidratan esto va a quedar totalmente se van a doblar así y si llega a llover acórdate de sacarlas y guardarlas en un lugar que estén bien reparadas de la humedad y así las vamos a dejar hasta que las tengamos completamente secas para después guardarlas y acá ya tengo unas que quedaron bien a la sombra y fíjate como están totalmente secas las vamos a sacar está la sombra de este árbol y esto es lo que tenemos que buscar algunas de las flores se abrieron ahora que las podríamos sembrar pero así lo tenemos todo seco y lo podemos guardar por mucho más tiempo y más que nada cuando las plantas no están en épocas de producción de las hojas y la ventaja de tener este cultivo por ejemplo en la huerta es que no solamente la vamos a poder usar para el consumo de las hojas o de las raíces sino que también atrae a muchísimos polinizadores principalmente las abejas te voy a recomendar que las ubiques en la zona en tu huerta donde mayor cantidad de sol tengas porque esto estimula mucho más el crecimiento y un secreto importante para ayudar a que las plantas se llenen de flores constantemente te voy a recomendar que le podes las hojas que las cortes porque esto ayuda a que se estimule todo el proceso de floración y vas a mantener mucho mayor número de flores a lo largo del cultivo y de esta forma ya sea desde semilla o por trasplante vas a poder tener tu propio cultivo de diente de león para poder usarlo y más adelante vamos a hacer un vídeo junto a flor en donde vamos a hablar de todas las propiedades que tiene el diente de león cómo hacer para secar o tratar la raíz para poder usarla te mando un saludo grande chau